¡Suscríbete al canal! 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 Pero... No, hermano, te gasté el sendoflow Lion, la F Se gasta el sendoflow, hermano Le pone bueno La grabación nomás debería haber sido un poquito mejor Sí Aparte que estaba como plano Pero no sé si debe haber sido lo mismo Estaba como plano el temito así Debería haber sido lo mismo El tema de la grabación Pero nada, hermano Aquí estamos pa' apoyar Espero que mi brother tire pa' arriba Lion, la F, tira pa' arriba, hermano Así que nada, pues sigue dándole tu corte nomás Que le tenía el sendoflow Así que eso Mano, nos vamos Nos fuimos, nos largamos Nos vamos a ir pa' la casa Pa' la casa, Cesar Music En la casa, perro Cesar Music en la casa No olviden suscribirse al canal, hermano Tenen su corte ahí Tenen todo el corte, motívense Suscríbanse al canal Ríanse de toda la guagua que yo hablo, hermano Exacto Sí, pa' eso este canal Pa' que la gente se ría Pa' que la gente se entretenga un rato Escuchando música Escuchando los nuevos talentos Que están saliendo, mi gente Y eso Nos vamos Nos largamos Te lo dijo Cesar Music Cesar Music en la casa, perro Una vez más Aquí dándole todo el corte Todo el calling Esto fue el videíto de hoy, hermano No olviden suscribirse al canal ahí Cesar Music con X al final, hermano Y síganme en Instagram Igual Cesar Music Igual hermano con X al final Y eso Un saludo a la Sofi Que le da todo el corte Cualquier día se las voy a presentar, hermano Oficial Por aquí, por un video La Sofi que le da todo el color ahí Es mi sobrina chiquitita, güey Tiene enfermo mi hermano Ve todas las reacciones, hermano Así que eso Nada Sofi Dale tu corte Cualquier día estamos aquí En Cesar Music Grabando un nuevo video Reacción contigo Así que eso Y nos fuimos Nos vamos Nos largamos ¡Chau! ¡Hasta la próxima, perro! ¡Chau! ¡Chau!